ya no sabes hacernos rojo se me rebaló con la mantequilla o con la mayonesa pero mira que dice que dice amigo Keko como le va? bien, todo bien bendito Dios bendito Dios? como andamos? que dicen los caldos? que está a la orden si, están buenos y vamos a dar cuenta hay caldo de parvo con camarón caguamanta con camarón el caldo super reforzado el que tiene caguamanta parvo, albúndegas y camarón este está exquisito mira yo me siento medio zarazón me quiero reforzar con eso se lo digo todo un super reforzado bien reforzado me imagino que el caldo de parvo lleva parvo lleva parvo y el otro también y los demás el reforzado el caldo de parvo con camarón ese es otro platillo a ver muéstrenos es muy popular aquí el amigo Keko aquí en Guamucha en Sinaloa este es el caldo de parvo este es el caldo de parvo chinga y en esta esta es la caguamanta y el reforzado lleva de los tres lleva de cuatro de cuatro lleva cuatro el reforzado cuatro productos por eso es el super reforzado super reforzado porque lleva de los cuatro caldos lleva de los cuatro caldos y que precio tiene este este está 100 la caguamanta estas son las albóndigas albóndigas de camarón me imagino de camarón con camarón y esos cuánto valen igual 100 pesos también y el reforzado este 160 el reforzado y el normal este normal el normal vale 120 ah ok ah pues prepárenme un reforzado yo quiero unas albóndigas albóndigas si yo quiero una novena y como le dije pues me quiero ir bien reforzado de aquí el especial es el reforzado super reforzado ese oiga ese todo ese compadre ese así es ahorita lo vi que le estaba poniendo puré puse el puré puse el puré y clamato sabes que sabes que siempre yo le he dicho para un buen caldo si le pones puré te lo hace sabroso y aquí le muestro un botón pues vamos a verla vamos a ver como de que se trata el caldo extra reforzado este reforzado vamos a hacer el plato para que miren el preparativo ajá las combinaciones que le va a poner mi compañero normalmente tiene mucha clientela usted mi amigazo gracias a Dios bendito Dios estamos muy bien gracias a Dios gracias a los clientes el número uno es la clientela pero yo creo que se empieza por un buen sabor para que vuelvan así es si no si no no vuelven y eso es muy importante que al que le gusta lo recomienda ¿cuántos años tienen en el negocio? 35 años ¿cuánto? 35 años chispa este ya se enseñó este ya se enseñó el camarón que manejamos camarón azul de mar muy bueno muy buen sabor para ponerle a los caldos no pues adelante se cuece ya cocido ya cocido se le sirven a los platos si oiga y por qué no lo no lo cose junto con el caldo tiene algún secreto el camarón suelta crudo suelta se cuece y suelta el juguito porque está crudo y suelta el más sabor todavía en el caldo que se está preparando muy bien ahí a lo que yo estoy viendo verdad que usted le está echando las cantidades de camarón depende de los platillos que le tiran eso quise hacer ese comentario que la verdad que está muy bien porque no lo puedes echar todo junto para hacerlo y tenerlo porque porque se te va se hace duro el camarón se te hace más duro verdad la cuestión es que quede una textura que quede tronador a camarón muy bien muy bien muy bien muy bien y allí cuánto lo deja unos minutillos si unos 5 minutos 5 minutos ya está cocido ya se sirven los platos y allí Lencho como importante a lo que le estoy viendo aquí a mi amigo que hace ese proceso del camarón en el caldo del pargo para que suelta el caldo suelta el sabor el camarón pelado es que al fin de cuentas lo demás ya lo tiene listo y ya no más los combina vamos a preparar el super reforzado que se lleva de todo aquí para mi camarada cuando lo pruebe y neta que así es parlo porque está coloradito claro la mantita agua 35 años en el negocio 35 años tenemos compadre se dice fácil mi amigo pero es una gran es una gran trayectoria que dirección tiene por aquí agustina rameira número 45 agustina rameira número 45 entre nicolás bravo y cuál es la otra esta es la nicolás bravo nicolás bravo y carretera internacional me parece que se llama la otra entonces es el extra reforzado super super reforzado ahorita vamos a poner el camarón aquí le cae uno medio atalantador que se va bien reforzado con un sudor que corre aquí por la frente papá porque va bien lo regalo sí no 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 bien muy bien llevo la hora claro ponerle el caldo para que salga más chucky no y con su respectivo cilantro verde verde verdecito pan en presentación al platillo y sabor sobre todo y sabor y sabor el cilantro muchas veces le preguntan por qué a lo último lo debe llevar con necesidad de cocerlo solito suelta el aroma volante ahí está adelante elegante super reforzado hay que reforzar ver ver es estas bolitas y papá también crujientes la verdad a desayunar a desayunar no me di un me di un estate quieto nada más allá en la casa pero mira esto si le agrego limoncito y con eso tú te opinas que le puse panzón hombre tú sabes cuál es la mitad de uno sí el medio el ombligo pero me diste dos respuestas pero me quedo con la segunda el ombligo mira panzón un rum mira ay no por favor por los clavos de cristal me pegan como digo yo en la parte par con esto y mira a ver ahora mayores por algo hasta aquí mira 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 hombre esto está mega 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 elegante el caldo mira a ver dime puntuación mira muchas veces yo de uno del uno al día me voy el 25 a poco si lo vas a probar el caldo mira mangos estas son las albóndigas albóndigas ah caray hay que ver esto este caldo si es de los meros grandes salieron esos chilitos que le puse me puse cuatro mira mira alpargito mira esto es alpargo mi gente mira este te digo algo para acabarse este plato de comida necesito hacer de buen diente porque está bastante bien termino si está grandecito está grande para mi está muy grande este plato pero si así lo preparan aquí así lo sirven enhorabuena para que es de buen diente está muy bueno ahora si como es el dicho panza llena corazón contento pero recomiendo no recomiendo oye panzo no mate lo voy a decir así para la otra que amanezcamos un poquito mal y pues ya sabemos dónde venir a curar en la cruda súper recomendados están muy buenos los caldos que vende mi amigo aquí en Guamucho la verdad que cuál es la ubicación de este señor aquí por la Agustina Ramírez por la Agustina Ramírez entre Nicolás Bravo y Carretera Internacional véngase que tiene unos caldazos que qué bárbaro vale la pena venir mi amigo miren como es el plato le di mate a todo un super